Para mí Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida al Diplomado Internacional Módulo 3, Construcción de la Cultura de Seguridad, Tema 3, Atributos Organizativos de una Cultura de Seguridad. Les recuerdo a nuestros asistentes que las personas que participen en un 80% de las acciones educativas y aprueben un examen final se les emitirá un certificado internacional avalado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. La Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y Ludoprevención y Positiva Compañía de Seguros. Recuerden que la permanencia en cada sesión debe ser mínimo de una hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes. Vamos a darle la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de ludoprevención. Pablo, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días, Lina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? Excelente. Acabado. El tema de hoy va a ser muy chévere. Listo. Súper. Me encanta. Entonces, te dejo con los asistentes para que iniciemos esta nueva sesión. Gracias. Bienvenidos todos. Gracias nuevamente por la confianza en la metodología, por estar invirtiendo tantas horas de su valioso tiempo, incluso horario laboral, para seguir adquiriendo competencias y mejorando la cultura de seguridad de sus empresas. El tema de hoy me gusta mucho. En esto, yo les contaba que desde una de las primeras clases, que yo, a mí no es que me guste mucho el inglés porque no lo pronuncio muy bien, pero la mayoría de los materiales, la mayoría de las cosas, estudios, papers, mira, es la palabra papers, artículos, artículos, todo esto viene en su mayoría en inglés, entonces toca leer más en inglés. Y cuando uno traduce, pues la traducción se pierde un poco, porque si yo le dijera conductores de la seguridad de suelo en el trabajo, en español conductores suena a chofer. Entonces, como que no queda un conductor de la seguridad, un conductor de cultura de seguridad, no queda del todo bien. Por eso, algunas veces yo prefiero dejar la palabra en inglés porque al traducirla en español, como que no calza o se malinterpreta. ¿De acuerdo? Es por eso que en algunas veces van a encontrar esas palabras allí en inglés. Entonces, bienvenidos todos. Hoy lo que vamos a ver es cómo impulsar. Drivers es como conductor, pero también, no como de chofer, sino como los mecanismos para mover, para desplazar, para hacer ese cambio, para impulsar, para desplazar, eso se refiere con drivers. En español yo decidí más bien poner así, como impulsar esos cambios para evolucionar nuestra cultura de seguridad. Entonces, porque es lo que quiere decir realmente eso de los drivers. Lo que vamos a ver hoy es como cuando ya tienes tu informe de el diagnóstico de cultura de seguridad, bueno, y ahora qué hago con este informe, cómo lo trabajo, cómo hago los planes de acción, poner el comienzo, todo ese tipo de cosas. Y como siempre, comenzamos haciéndoles un pre-sondeo para saber qué tanto saben ustedes de estos temas. Ya tal vez algunos del grupo ya haya pasado por esta experiencia, ya sabe cómo es que se trabaja un plan de acción de estos de mejora de cultura. Por eso siempre comenzamos con este pre-sondeo. Aquí nos va a colaborar como siempre Lina, ella nos va a hacer tres preguntitas, por favor. Sean lo más sincero posible en la respuesta. Hoy apenas va a ser falso y verdadero, así que traten de no hacer team marine de doping web, sino simplemente no creo esta y esa es. ¿De acuerdo? Lina. Muchas gracias, Pablo. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Existe relación entre el clima laboral y el clima de seguridad? ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Damos 30 segunditos para que contesten, por favor. Bueno, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Y les compartimos los resultados en pantalla para que ustedes también los puedan observar. El 9% dijo falso y un 91% contestó verdadero. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo se trabaja el plan de acción de cultura de seguridad se debe comenzar por las debilidades y por último en las fortalezas? ¿Verdadero o falso? Seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas, por favor. Nuevamente 30 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 30% dijo falso y un 70% contestó verdadero. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Como la cultura de seguridad requiere mucho tiempo, los planes de acción deben ser a largo plazo. ¿Falso o verdadero? Seleccionen la respuesta correcta. Nuevamente 30 segunditos para que contesten. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas. Y ya Pablo nos va a brindar las respuestas correctas. Así que debemos estar muy atentos. Listo. Listo. Muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y los resultados en pantalla para que también ustedes los puedan observar. El 67% contestó falso y un 33% nos dijo verdadero, un 33%. Bueno, Pablo, te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Perfecto. Muy bien. Ya anoté aquí. Ok. Más o menos estamos alineados en uno de los puntos y los demás vamos a ver cómo los alineamos ahora. Comencemos con donde nos quedamos en el módulo 2. En el módulo 2 vimos las herramientas, las metodologías para diagnosticar la cultura de seguridad. O sea, ¿qué tienen en común todas? Aunque eran de diferentes países, diferentes áreas, diferentes números de preguntas, diferentes enfoques, lo que sea. Lo que tienen en común todas es que las encuestas eran a los trabajadores. Las observaciones que se hacen en campo es a los trabajadores. Las entrevistas también es a los trabajadores. Sin embargo, cuando llega el informe al área de seguridad del Salón del Trabajo, que fue el que pagó, que fue el que hizo la consultoría o lo ejecutó ellos mismos, a pesar de que el diagnóstico se hace de cara al trabajador, al momento de hacer los planes de acción, al momento de planificar qué vamos a hacer para corregir lo rojo, para evitar lo malo, para subsanar lo reactivo, lo patológico, y pasar a un nivel de cultura verde, generativa o interdependiente, lo que hace la mayoría de los departamentos de seguridad es o hacerlo ellos mismos, o hacerlo con un consultor, o hacerlo con la élite de la empresa. Y se olvidó que los trabajadores fueron los que enviaron esos datos en las encuestas, los que manifestaron ese problema y esas cosas en las entrevistas, y que ellos fueron los que realmente fueron observados. Entonces, comencemos con tu opinión. Por favor, acá, en el chat, por favor, si puedes responder a esta pregunta. Emite tu opinión sobre esto. Quiero saber qué opinas tú. ¿Qué opinas de que en el diagnóstico todo se haga de cara al trabajador, con el apoyo del trabajador, pero al momento de hacer los planes, se hagan es internamente o con consultores, sin contar con la consulta y participación de los mismos trabajadores? ¿Qué opinas? Vamos a ver. ¿Qué opinas tú? La semana pasada yo estaba leyendo unos comentarios y saludé a algunas personas, y luego me escribieron por WhatsApp y me dicen, Pablo, yo siempre escribo y nunca lees mis comentarios. A ver, ahora mismo estamos más de mil personas conectadas, entonces leer los comentarios de todos es complejo, yo simplemente leo los últimos, los primeros que cuando yo leo y me aparecen así, y es el que yo voy leyendo. Entonces ya no es ninguna predilección, ni nada por decirlo. Disculpen aquellos que participan y que desafortunadamente no los podemos leer en vivo. Esto queda un registro, y al final yo puedo leerlo, pero así en vivo y en directo solo puedo leer algunos. Me disculparán por eso. Aquí, por ejemplo, Wendy Gordon Pomares dice, creo que debe ser una contribución conjunta, administración, trabajadores de mando medio y consultores. Genial. Nore Chara dice que cree que debe realizarse en conjunto con los trabajadores. Cristian López dice que debe realizarse también con los trabajadores. Andrea Duque dice que el trabajador conoce el día a día, y el de CST conoce, ahí se me perdió la... Es que lo tengo que marcarlo, porque escriben tan rápido que se me escapan después los otros. No pude terminar de ese. Rosalba de Puerto Gaitán dice, no estoy de acuerdo. Siempre se debe tener en cuenta el trabajador en los diferentes estamentos. Muy bien. Gracias. Y también acá Ana María Pérez dice, me parece correcto ya que se toma información real de los trabajadores, pero la administración de los mando medio está en la cabeza de la empresa. Ojo, hay personas que sí están de acuerdo, hay personas que no están de acuerdo. Sí. Muy bien. Ahora les comento algunas buenas prácticas que yo he visto. La verdad es que yo sí estoy de acuerdo. Recuerden que las opiniones todas son válidas, todas son respetables, y nadie tiene la verdad. Solo que tenemos diferentes perspectivas, y las perspectivas de ambos son válidas. Algunos resultarán así. Porque ya tomé la información de los trabajadores, y ahora quienes saben los recursos, quienes saben esto, es la administración, y por eso hay que hacerlo solo con los administradores. Los trabajadores no conocen las limitaciones, los recursos que tenemos, así que por eso no son convocados. Y no funciona así. Muy bien. Es válido. A ellos les funciona así. Piensan de esa manera, y lo realizan, y les funciona. Entonces, no está mal. Yo les comento desde mi lado, de mi experiencia, creo que sí, sí le aporta valor, ya que él fue consultado, él fue el que dio la información, él fue el que hizo esto, y como decía allí Nora, ellos son los que están en el día a día, ellos son los que conocen más, así que en mi experiencia, y los resultados que he tenido de mi lado, sí es positivo, y sí es de valor, incorporar, involucrar a los trabajadores, en los planes de acción. Es cierto que, cuando hacemos, y te voy a mostrar varias cosas, vas a ver que, algunas son, cuando presentan que los trabajadores, como que se desenfocan un poco, o dicen cosas que son muy, difíciles de lograr, o que, no es financieramente viable, o cosas así como esas, pero, igual, siempre hay, ideas, que son, que valen oro, y que, y son rescatables, y que nos, nos pueden ayudar, a cambiar el rumbo, de esos planes de acción. Gracias a todos, por su opinión. Como les recuerdo, todas son válidas, aquí, nadie es dueño de la verdad, solo que, vamos a ver, digamos, algunas buenas prácticas, que han resultado, con, unas o con otras. Por ejemplo, esto no es del rubro de seguridad, esto es del rubro del marketing, es, incluso, es llamado así, pero, hace parte de un sesgo, creo que un día de estos, tenemos que hablar de los sesgos, los sesgos, los sesgos son, cosas que suceden en nuestra mente, y que, son como, caminos, cortos, que se toman, atajos, que se toman a nuestro cerebro, yo esto lo aprendí, de uno de los expertos, más grandes, es más, es amigo mío, el que me enseñó esto, se llama Pedro del Carpio, él es peruano, pero estudió en, en Inglaterra, ha trabajado, en toda Latinoamérica, entonces, tiene una visión muy holística, de esto, tiene una maestría en esto, de los sesgos, se llama heurística, los invito, a que cuando se acabe, este, este, este taller de hoy, busquen, en Google, efecto Ikea, y también busquen, qué es heurística, y qué son sesgos, cognitivos, esas tres, busquen, qué es efecto Ikea, qué es heurística, y qué son los sesgos cognitivos, el efecto Ikea, es uno de esos sesgos, que hace parte, de la heurística, y, lo usan mucho el marketing, por ejemplo, en Colombia y Perú, no tenemos Ikea, Ikea es una empresa, es una empresa, del norte de Europa, ellos, el, me acuerdo que, el dueño de Ikea, era uno de los hombres más ricos del mundo, y lo que vende Ikea, son productos, muebles, pero no están terminados, no están armados, el comprador, el cliente, tenía que armarlos, solo que Ikea, simplificaba, las instrucciones, para que, simplemente, con la herramienta, que ellos te daban allí, que incluía el mueble, tú mismo lo pudieras armar, y resulta que, encontraron, que aquellas, aquellas personas, que hacen esto, como les costó sudor, les costó, tiempo, esfuerzo, y como están involucrados, en el proceso, aprecian más, esos muebles, y esas cosas, que ellos armaron, comenzaron a investigar, y vieron que, ese es un seco cognitivo, y es así, que las personas, valoramos más, aquello que, hemos hecho, por nosotros mismos, apliquemos ahora, esto, a seguridad, qué pasa, si aplicamos esto, a los planes de acción, qué va a valorar, más el trabajador, te hago la pregunta, por favor, si puedes responder, qué va a valorar, más el trabajador, que vengan unas campañas, y acciones, hechas, por consultores, por el área de seguridad, por la gerencia, por la gente, como ellos dicen, los de arriba, o, que, sean convocados, y que, muchas, de las ideas, que ellos aportaron, hagan parte, de ese plan de acción, que se va a realizar, para el mejoramiento, de cultura, en la empresa, qué va a valorar, más el trabajador, un plan, impuesto, y creado, por, la gente de arriba, me refiero, así, usando palabras, como las que usan ellos, o, un plan, hecho, por ellos mismos, qué va a valorar, más el trabajador, cuéntenme, en los comentarios, qué quieren ustedes, qué opinan ustedes, qué va a valorar, más el trabajador, planes, que vengan, de consultores, del área de seguridad, de la gerencia, de los mandos medios, de los supervisores, o planes, en los que, se les consultó a ellos, y muchas de las acciones, que están allí, fueron, hechas, por ellos mismos, los que, Henry David, dice, aquellos, en los que, lo tienen en cuenta, Olga, Lina Pinzón, dice, lo que hacen, con un objetivo común, muy bien, Jenny, Paola, Greedo, dice, un plan, en donde ellos, participaron, valoran más, el plan, en el que ayudaron, dice, Marta González, pre-TELT, lo que ellos, aportaron, para el plan de acción, ¿sí? Entonces, ok, entonces, aquí estamos de acuerdo, en el anterior, no estábamos de acuerdo, en el anterior, en la anterior pregunta, nos dividimos un poco, había un grupo de personas, que dice, no, sí, ellos, ellos no tienen la visión, no tienen, no saben los recursos, no saben las limitaciones, y por eso, es necesario, que lo hagas, este equipo guía, con la gerencia, con los mandos medios, consultores, y el área de seguridad, nos dividimos también, otro grupo, que dice, no, hay que incorporar, también, a los trabajadores, ambos son válidos, pero aquí, podemos llegar a un acuerdo, llegamos a este acuerdo, que efectivamente, los trabajadores, van a valorar más, aquello, en lo que ellos, participaron, aquellos, planes de acción, donde se vean involucrados, y donde vean, que muchas de las acciones, que están allí, fueron aportes suyos, definitivamente, es cierto, ahora, te muestro, algunas buenas prácticas, que he visto, en algunas empresas, para hacer, estos planes de acción, si tú das, una hoja en blanco, o un buzón de sugerencias, dicho sea de paso, los buzones de sugerencias, yo no estoy de acuerdo, con los buzones de sugerencias, los he visto, cómo se llenan de sucio, cómo se llenan de tierra, cómo incluso, a veces, los ponen como basureros, que, meten, basura, dentro, ahí, meten, envolturas, meten otras cosas, se ve, eso ahí expuesto, entonces, en lugar, y también, cuando yo los pongo, algún papel en blanco, o un sistema así, de votación, y ellos comiencen a decir, ideas así, sueltas, es más complejo, cuando estás enfrente de una hoja en blanco, y te pidan, ser creativo, y que digas ideas, y que digas soluciones, en cambio, las ideas, por ejemplo, el efecto de Ureca, ¿te acuerdas ese efecto de Ureca, que tuvo, Arquímedes, cuando tenía ese problema, de buscar, una forma de encontrar, si había sido alterada, o no, la corona del rey, bueno, él lo hizo, fue en un momento de relax, en un momento de descanso, en un momento, de libre esparcimiento, cuando estaba en el baño, cuando estaba, estaba relajándose, entonces, un buen mecanismo, que he visto, en algunas empresas, el, acá en Perú, los martes, hay unas pizzerías, que los martes, si tú compras una pizza, te dan dos, imagínate que en Colombia también, y en algunos otros países, también harán eso, entonces, en estas empresas, lo que hacen es que, el martes, en el turno de la noche, porque la pizza, normalmente se come de noche, entonces, en ese turno de la tarde, noche, piden pizzas, y como, la pizza, es doble, entonces, se sale súper barata, vienen, compras una, te vienen dos, y allí, en ese espacio, de camaradería, en ese espacio, de, de esparcimiento, de estamos comiendo, es divertido, estamos alegres, estamos contentos, estamos compartiendo, en ese espacio, entonces, se aprovechan, y, para conversar, sobre ideas, entonces, en Estados Unidos, a esto de, se le llama, como la fiesta de pizzas, y, entonces, acá, como, en inglés, pizza party, y esa espacio, también se usa, y ambos tienen P, entonces, le pusieron, el pizza party prevention, es como la fiesta, de pizza, de la prevención, en este ambiente, así, de camaradería, en este ambiente, de relax, es mucho más fácil, entonces, que, sin presión alguna, sino que estamos compartiendo, estamos comiendo, estamos hablando, estamos, en un ambiente relajado, surjan, buenas ideas, y de ahí, vienen estas ideas, oye, bueno chicos, recuerden que, hoy, hoy martes, a las 7 de la noche, es el pizza party prevention, ah, claro, y ahí comenzamos, a decir algunas ideas, mientras viene la pizza, después, como vemos la pizza, ahí nos quedamos calladitos, pero ya después, y, mientras hacemos la digestión, ese ratito, mientras, pasamos a, a trabajar, ahí comenzamos, a decir algunas ideas, y se ponen, en unos post-its, en unos papelitos, en unas pizarras, y salen muy, muy buenas ideas, otro, es, lo que se conoce, como una hackathon, hack, la palabra hack, tú la has visto, como hacker, ¿te acuerdas? en un hacker, bueno, en realidad, los hack, no son malos, los hackers, son los que tienen, esta mala reputación, pero, un hack, en español, sería como que, como una, como un truco, algo así, entonces, en el mundo de la tecnología, hacen, hackatones, una hackatón, es como una maratón, ¿sí? pero de, de trucos, y de buscar, cómo, cómo encontrar soluciones, a problemas de software, por ejemplo, una empresa que hace, muchos hackatones, es Facebook, Facebook, y dice, mira, tenemos estos problemas, hagamos una hackatón, para, encontrar estas soluciones, y, y vas a ver, también, te invito a que googlees, y vas, y encuentres, hay hackatones para todos, empresas de seguro, han hecho hackatones, para, encontrar, mejores formas, de, de vender los seguros, empresas de tecnología, ya no solamente, de software, sino también de hardware, empresas, que no tienen nada que ver, con tecnología, como, bancos, acá en Perú, uno de los bancos, más importantes, ha hecho hackatones también, y hay hackatones, OEMGs, también han hecho hackatones, son, es aprovechar, el, potencial, que tiene la gente, y el usuario, los clientes, y que aporten ideas, para, solucionar problemas comunes, en seguridad, nosotros, en Chile, en, en Puerto Montt, allí, hace como, tres años, nos reunimos, con un grupo, interesante de personas, a hacer la primera, hackatón de seguridad, y serían muy, muy, cosas muy, muy interesantes, ahí, el, después, lo intentamos hacer, pero vino lo del COVID, y no, no lo volvimos a hacer más, pero, te las recomiendo, lo de la hackatón, incluso, hay, todo un, un programa, ya está, hay como, todo un manifiesto, como todos, unos alineamientos, como unos checklist, que dicen, haz esto, haz lo otro, prepara esto, haz esto, haz aquello, una serie de pasos, así que, no es tan improvisado, está bien delineado, y los resultados, son muy, muy buenos. Acá, otra forma, aparte, de, el pizza party prevention, la hackatón de seguridad, esta metodología, que te voy a mostrar ahora, me gusta mucho, es, una, una metodología, de, preguntas, así como hiciste, en una encuesta, para ver, la percepción, del trabajador, en cuanto a, cómo veía, la seguridad, y cómo se vivía, la seguridad, en la empresa, hacemos, para las soluciones, para encontrar soluciones, buscamos también, hacer algo similar, ya no preguntas, de qué opinas, cómo la ves, cómo, cómo vives, no, ahora es, buscando, escarbando, soluciones, a los problemas, que has detectado, en este informe, te aparecieron, una serie de problemas, bueno, ahora, busquemos, con los trabajadores, las soluciones, una de las, de las, situaciones, que, que tenemos que abordar, en el plan de acción, de mejoramiento de cultura, es bueno, y cómo hago, para, lograr, ese, que ese trabajador, que dice, que no percibe bien, que no cumple, él dice, que se percibe, que no se están cumpliendo las normas, que no se hace esto, que no se hace lo otro, bueno, preguntémosle a él mismo, cómo, le gustaría a él, que, le comunicáramos, y le aconsejáramos, y le habláramos, al momento, de, fomentar, el tema de seguridad, entonces, lo que hacemos es eso, le preguntamos, bueno, imagínate que, tú, vienes del futuro, y tuviste un accidente, porque, te estabas haciendo los comportamientos, que normalmente tú haces, qué consejos, te darías a ti mismo, para evitar, esos accidentes, las respuestas que él te dé, van a hacer es, cómo le gustaría a él, que le abordaran, cómo le gustaría, qué le gustaría escuchar, qué le gustaría que le dijeran, qué le gustaría ver, qué le gustaría, qué cambio le gustaría que, que se pudieran implementar, entonces, la información que se genere, de esta, de esta encuesta, va a ser muy, muy valiosa para ti, te muestro otros ejemplos de preguntas, que llevan este tipo de encuestas, la siguiente es, qué le dirías, a tu mejor amigo, ya, partiste de él, del trabajador, de la introspección, mirando hacia adentro, ahora, puedes ir, un paso más, y ahora, vamos hacia afuera, pero, vas a ver que es muy difícil, hablarle a un extraño, decirle algo extraño, entonces, primero, apelemos, a la camaradería, y a la cercanía, a la amistad, pues, supongamos que tu mejor amigo, está cometiendo un acto inseguro, y tú lo ves, y tú sabes, que es un acto inseguro, como tienes confianza con él, entonces, por favor, cuéntame, qué le dirías, esta información, también es valiosa, porque, el número uno, te va a dar pistas, e indicios, de cómo, podrías abordar, lo que, queremos nosotros, y hemos visto, que no solamente, es el autocuidado, sino, es el mutuo cuidado, casi todas las empresas, cuando se categorizan, en el informe, que arroja, la primera vez, que hace, el clima de seguridad, y el diagnóstico de seguridad, la arrojan, en reactivo, dependiente, máximo, en independiente, pero, no llegan, a interdependiente, y ese es el futuro, y ese es, lo ideal, y ese es lo que, lo que quieres lograr, recuerda, que, en independiente, es cuando, logras el autocuidado, y el interdependiente, es cuando llegas, al punto, del mutuo cuidado, es decir, que no solamente, se cuidan los trabajadores, sino, que se cuidan entre ellos, entonces, este es un punto clave, que te ayuda, para, ese plan de acción, en el, hecho de lograr, lo de, avanzar, a la parte de, de independiente, donde está el, el autocuidado, al, interdependiente, de que es donde está, el mutuo cuidado, luego, entonces, también los pones a imaginar, y los pones a, por ejemplo, en este caso, mira esto, bueno, ya hablamos de, de ti, ya hablamos de tus amigos, hablemos también, seguimos aquí, en la parte emocional, y busquemos ahora, con ese vínculo emocional, hablemos de, por ejemplo, de tus hijos, imagina que en el futuro, uno de tus hijos, va a realizar, ojo, y no solamente hijos, porque hay personas que no quieren tener hijos, entonces, en este caso, lo que haremos, le cambiamos, en otro ser querido, y que va a trabajar, en tu mismo puesto de trabajo, ¿qué consejos, de seguridad, le darías, para, que efectúe, esa labor, que tú, vienes realizando, y que has realizado, pero ahora que, él lo realice, de forma segura, ese también es una mina, la información que te van a dar acá, es muy, muy valiosa, otra pregunta, que te puede servir, para esta encuesta, que te menciono, es esta, que ahora, se ponga, en los zapatos tuyos, que se ponga, en tus botas, que se ponga, en tu posición, y la pregunta, sería algo así como esto, imagina que, tú eres el encargado de seguridad, tú eres el líder, del área de seguridad, de tu trabajo, ¿qué harías, para lograr, que todos los trabajadores, en la empresa, tengan ese autocuidado, y de tal forma, que se logre, que, aún cuando no estén, siendo supervisados, se comporten, de forma segura, y las ideas, que él te dé aquí, son oro, en lingotes, para ti, y para este plan de acción, que quieres ejecutar, ahora, él va a estar, en tus zapatos, y te va a dar ideas, de cómo quiere, cómo lo haría él, si estuviera en tu lugar, basado, en su perspectiva, la anterior pregunta, era sobre autocuidado, ¿te acuerdas? te decía, era, cómo lograr, que los trabajadores, se cuiden, aunque no estén, siendo supervisados, eso es sobre autocuidado, si tú, ya tú, tienes eso, en tu empresa, logrado, y quieres más bien, es, en un paso más, que es la parte, de mucho cuidado, entonces, tienes que orientar, las preguntas, ya no sólo, al autocuidado, sino al mutuo cuidado, entonces, hablemos de las barreras, ¿por qué, llevamos años, y aún no hemos logrado, el mutuo cuidado, entonces, pregúntales, por ejemplo, ¿cuál crees tú, que son las razones, por las cuales, cuando un compañero, está cometiendo, un alto inseguro, no le decimos nada, a pesar de que vemos, que efectivamente, eso es, eso es algo indebido, es algo malo, y ahora, el mismo trabajador, te va a decir, cuáles son estas barreras, te va a decir, no, mira, es que yo creo, que aquí, no tengo la autoridad, no se nos ha dado la autoridad, o por ejemplo, el no, es que, se ve como algo malo, si hay alguien, que le hable así, a un compañero, es como que, está siendo un sapo, está metiéndose, en algo que no le importa, en fin, comienzan a darte, todas las razones, o excusas, o justificaciones, de por qué, es que no se hace nada, cuando, todos estamos viendo, que efectivamente, hay alguien cometiendo, actos inseguros, pero nos quedamos callados, entonces, la siguiente pregunta, si ya sabes, cuáles son las, las razones, cuál sería la siguiente pregunta, que le formularías, solo por favor, escríbelo tú, en los comentarios, ya tú sabes, las razones, qué preguntas, le, le, le adicionarías ahora, a esta encuesta, si ya sabes, que, el trabajador, te dio, tres, cinco, excusas, o razones, para, no intervenir, cuando vea, a un compañero, cometiendo un acto inseguro, que, cuál sería, la pregunta lógica, siguiente, ¿por qué no quiere, acercar más al compañero? Esa es una de las razones, lo que me están escribiendo, son razones, sí, todo eso que me estás escribiendo, acá, el trabajo se puede disgustar, todas esas son razones, que Daría y no, pero, digamos, ahora ya tú conoces esas razones, ¿qué pregunta le pondrías tú, en esta encuesta que vas a hacer, donde estás buscando soluciones, ¿por qué actúas, de manera segura, solo cuando alguien se está observando? Eso es, autocuidado, muy bien, pero, hablemos de, mutuo cuidado, hablemos de, cómo podríamos dialogar, con el compañero, para abordarlo, exacto, esa sí puede ser una pregunta, así, ¿qué ejemplo estamos dando, en el cumplimiento de las normas de seguridad? Te gustaría que te indicaran, así, preguntas encaminadas a las acciones, para solucionar, esas situaciones, exacto, usted, ¿por qué la gente no sabe recibir feedback? ¿Por qué la gente no escucha? ¿Considera que ese acto inseguro, podría cometer un, podría convertirse, en un accidente? Muy bien, ¿por qué me comporto así? Si están mal, muy bien, ¿cuáles herramientas, se les pueden proporcionar, para evitar esos, actos inseguros? ¿Por qué crees tú, que cometen esos errores? Muy bien, ¿qué alternativas propones, para mejorar, el cuidado, en tus compañeros? Muy bien, perfecto, Sí, una pregunta, que, de cajón, tiene que ir acá, cuando tú, ya quieres hablar, es de, mutuo cuidado, después de conocer las razones, es, bueno, que ellos te digan, ideas, soluciones, alternativas, de cómo, entonces, poder hacer, estas intervenciones, sin, caer en esos problemas, que viste allí, por ejemplo, ¿cómo podrías, no, es que, lo toman a mal, bueno, ¿cómo podríamos, hablarle a un compañero, sin que lo tome a mal? No, en lugar de decirle, ponte el casco, más bien, podríamos preguntarle, amigo, y hablarle por el nombre, yo que lo conozco, como sé que lo conozco, desde mi área, decirle, Juan, Julián, Pedro, Rosa, hablarle por el nombre, y decirle, en lugar de, ponte el casco, oye, ¿y tu casco? ¿Cómo interesarme por él? Ah, muy bien, exacto, ya no lo ve como que, eres un entrometido, sino que, estás interesado, es genuino, y como somos compañeros, te importa, y ya entonces, no te van a decir, ¿a ti qué te importa? ¿no? Porque en realidad, sí, te está importando, muy bien, y ahí vienen esas ideas, y ahí vienen esos, esos cambios. Una pregunta también, que funciona muchísimo, es esta, de aquí salen unas ideas, que tienen, unas ideas locas, pero, de eso se tratan los acatones, y de eso se tratan, las lluvias ideas, no todas van a, a ser válidas, pero vas a ver, que de aquí siempre salen, un 10%, un 20% de las ideas, que salen, para, finalmente, en el plan de, de acción. En esta situación, le decimos, mira, no hay problema con el dinero, ponte a volar tu imaginación, imagínate que, tenemos, mucho dinero, así que el dinero, no va a ser el problema, tenemos, 100 millones de dólares, para invertir en seguridad, entonces, por favor, menciona 3, 4, o 5 ejemplos, tú le dices un número, de ejemplos, de cómo lo invertirías, en seguridad, para mejorar la seguridad, y vas a ver, que de ahí salen, muchas, muchas ideas, valiosas, para tu gestión, en seguridad, y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, espero que, aquellos que, opinaban que, no era conveniente, involucrar, a los trabajadores, en los planes de acción, basado en estas, buenas prácticas, y en estos ejemplos, puedan, explorar la idea, de incorporarlo, para que vean, que efectivamente, o si quieres, haz un piloto, haz la prueba, no te cierres, y vas a ver, los cambios, que puedes, obtener. Ahora, ya, volvamos acá, al informe, nuevamente, ese informe, del diagnóstico, de cultura de seguridad, es enorme, porque está, por áreas, por edad, por sede, está, con, todo lo que se, lo que, todas las encuestas, está con, las conclusiones, está con, con las observaciones, con, el, lo que se obtuvo, de las entrevistas, y al final, es mucho, es mucho documento, bueno, y quedado con esto, y aparte de eso, cuando ves el informe, el informe te dice, mira, ahí está desviación, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Entonces, una buena práctica, cuando te llega este informe, es compararlo, y, y ver, qué tiene en común, con, el informe, del, del, que hizo, gestión humana, o recursos humanos, yo me prefiero llamarlo, gestión humana, porque, recursos humanos, para mí, si tiene la palabra recursos, ya vamos mal, entonces, yo prefiero llamarlo, gestión humana, cuando yo diga, gestión humana, me estoy refiriendo, a lo que, en algunas empresas, llaman recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en una empresa, que invirtió, en hacer, el diagnóstico, de cultura de seguridad, es muy probable, que, se haya invertido antes, en, hacer una medición, del clima laboral, y vas a ver, que, existe una, relación muy estrecha, entre el clima laboral, y el clima de seguridad, incluso, hay unas variables, que son las mismas, por ejemplo, la parte de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, todo eso, están interrelacionadas, la primera pregunta, que las hacíamos, en el escondeo, decía, que, existe, una relación, entre el clima laboral, y el clima de seguridad, y ustedes, respondieron súper bien, el 91% respondió, que sí, que sí es verdadero, efectivamente, sí, es cierto, hay mucha relación, entre, clima laboral, y clima de seguridad, es, la relación, es muy, muy estrecha, muy, muy cercana, y por lo tanto, hay que aprovechar eso, como ya existe, un informe, de clima laboral, comenzamos a ver, similitudes, y diferencias, entre, los resultados, que tuvieron ellos, y los que estamos obteniendo nosotros, y vas a ver, es muy similar, ejemplo, en, vas a encontrar, que en el clima laboral, van, ellos también, tienen unos porcentajes, en rojo, el rojo, es, que en nuestro caso, es patológico, en el caso de ellos, es que está mal, entonces, y vas a ver, y dices, mira, aquí existe más o menos, un 20%, un 19%, de rojos, de gente que está como resentida, con la empresa, y que considera, que está mal, y vamos a ver, en el nuestro, que tenemos, más o menos, también, entre un 19%, a un 20%, de gente, que dice, que nuestra seguridad, es patológica, pero vas a ver, que el resto, dice que no, que no es patológico, que ellos lo consideran, más bien, reactivo, o otros, lo consideran, incluso, dependiente, otros, lo consideran, independiente, y hay un grupo pequeño, que incluso dice, que es interdependiente, entonces, uno como que tiende a desanimarse, cuando ve, cómo es posible, con un 20%, con tanta gestión de seguridad, que hacemos nosotros acá, y querían que es patológico, no, no, pero cuando, cuando lo cruzas, con el informe, de clima laboral, vas a ver, que no, es que, hay un 20%, un 19% que, que le dice, que no a todo, que todo le parece mal, que todo le parece grave, que todo, que no se contenta con nada, y ahí entiendes un poco más, y dice, ah, bueno, no es que, no es que consideren, que mi gestión es mala, que la seguridad aquí es mala, y no, que ellos son así, son resentidos, son, son personas que, que están, tienen un mal clima laboral, y por lo tanto, eso afecta también el clima de seguridad, y todo lo ven mal, si yo me pongo unos lentes, oscuros, todo lo voy a ver oscuro, si me pongo unos lentes azules, todo lo voy a ver azules, azul, entonces, lo que se mide en el clima, es eso, es la percepción, que tiene el trabajador, y si el trabajador, está con, con, un mal ambiente laboral, que, está frustrado, que, que, está mal pago, o lo que sea, una forma de manifestarse, es en esas encuestas, que le hacen de clima laboral, de clima de seguridad, y tratar de castigar, a la empresa, colocando, números negativos, entonces, no te pongas mal, cuando veas, que en tu informe, hay un 10%, un 15%, un 20% de personas, que dicen que, todo está mal, que todo es patológico, que todo es, que todo es, un error, que todo, acá, está por cambiar, y que, que no hay nada bueno, entonces, si hay una relación estrecha, la respuesta correcta, allí sí era verdadero, si hay mucha relación, y como hay mucha relación, tenemos que, aprovechar, esta parte, y explotarla más, son las, 11 y 18, te voy a dar, dos minutos, antes de, dar algunos consejos, de cómo, explotar, y aprovechar, esta relación que existe, entre, el clima laboral, y clima de seguridad, como ya son las, 11 y 18, para que, los otros 40 minutos, puedas tener, atención, tienes dos minutos, para ponerte de pie, y hacer una pausa activa, nos vemos en, dos minutos, para que, te voy a dar, y empiezo, que, y en el tiempo, se va a perder, entre sí, y ahora, se va a perder, y ya todo, en el tiempo, en el tiempo, se va a perder, yเอas en el tiempo, y ya está, en el tiempo, y en el tiempo, es muy importante, para que, Gracias. Gracias. ¿Listos? ¿Sí aprovecharon esos minutos y se pusieron de pie? Muy bien. Entonces, la respuesta correcta a la primera pregunta es si existe una relación directa entre clima laboral y clima de seguridad. Hay que aprovechar eso. Te muestro algunas buenas prácticas que hacen las empresas aprovechando esta relación que existe entre ambos. Entonces, te decía que cuando yo digo gestión humana o gestión humana me refiero a lo que se llama en algunas partes recursos humanos. Entonces, unimos esfuerzo entre gestión humana y seguridad porque como las variables se parecen, se cruzan, se entrelazan, liderazgo con liderazgo, comunicación con comunicación. Entonces, en lugar de hacer dos esfuerzos de comunicación, de liderazgo, hacemos uno integrado y te muestro algunas buenas prácticas que he visto que hacen estas empresas. Número uno, esta fue una que vi acá en Perú. La de San es como digamos una de las universidades top acá en el Perú y a nivel latinoamericano. Entonces, lo que hizo esta empresa fue que a sus líderes les pagó un diplomado en liderazgo como tenían problemas de liderazgo. Entonces, le digo, mira, tú vas a tener un diplomado en liderazgo con una de las mejores universidades en el país. Y acá, entonces, de ahí salieron graduados como líderes en seguridad con un diploma. Ellos iban súper contentos, incluso eran horario laboral y tenían que hacer esfuerzos y la gente llegaba súper temprano, cumplía con todas las tareas. Y ahí en ese diplomado, en la parte de seguridad, el diplomado no decía seguridad por ninguna parte, es liderazgo a secas. Y ellos allí veían cómo la seguridad era parte de su labor, cómo era inherente a su liderazgo. Así como yo tenía que hacer que mi gente creciera, que darle un buen ejemplo y todo lo demás. Y todo esto salía no de el área de seguridad, no de un prevencionista, no de un profesor, sino que ellos mismos, en estos talleres que hacían en ese diplomado, ellos ahí salían y afloraban esto. Entonces, es mucho más fácil que yo adopte y cambie mi perspectiva cuando yo mismo lo interfiero, pero lo infiero, a cuando a mí me lo imponen. Te muestro un resumen más o menos de lo que contenía. Son esas siete claves. Les enseñaban sobre el dar el ejemplo, sobre la retroalimentación y la escucha activa, sobre la resiliencia, cómo mejorar la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, la empatía y todo esto de forma transversal. Si tú ves, esto impacta no solo también en gestión humana, sino en seguridad salud y trabajo. Cada uno de esos elementos son claves para nosotros, pero no era un prevencionista, no era alguien de seguridad diciéndole, tú tienes que dar el ejemplo de seguridad, tienes que escuchar a sus trabajadores, tienes que comunicarte mejor, tienes que empatizar con ellos. No, ellos mismos lo inferían y salían acá como estos líderes con las habilidades blandas que requerían para mejorar su comunicación, para ser más empáticos, para tener más inteligencia emocional, para dar mejor retroalimentación, para escuchar mejor y todo lo demás. Otra buena práctica que vi es algo que se llama el team building. Nuevamente lo dejo en inglés porque en español, si tú escribes construyendo equipos, no te va a salir y no te va a guiar a esta fuente. Se usa en español, se usa también así como team building. Entonces, búscalo como team building y son actividades que hacen las empresas para fomentar el trabajo en equipo. Entonces, en lugar de hacer tus actividades para fomentar la parte del mutuo cuidado y gestión humana, haga algo para favorecer el trabajo en equipo, más bien se unen. Y normalmente, gestión humana tiene un mejor presupuesto que nosotros. En muchas empresas, gestión humana, recursos humanos, tienen mejor presupuesto que el área de seguridad. Entonces, puedes alcanzar más y hacer más cosas si te unes con el presupuesto que tiene el área de gestión humana. ¿Qué más? En gestión humana se usa lo que se llama evaluación de desempeño, que incluso en algunas empresas llegan a hacerlo de 360 grados. Es decir, recibes evaluación de desempeño de tus jefes, que están arriba, de tus compañeros que están al lado, e incluso de las personas que están debajo de ti o que tú, ¿cómo digo para que no suene tan feo debajo de ti? Que te reportan a ti. Esto mejor. Personas a las que tú reportas, personas con las que tienes el mismo nivel jerárgico y personas que te responden a ti. Ese es el feedback 360 que se llama. Entonces, esta evaluación de desempeño, normalmente, tiene solo enfoques a calidad de afuera, servicio al cliente, cliente interno. Bueno, cuando lo hacemos con gestión humana, incluye el tema de seguridad. Y entonces ves que comienzas a meter a la seguridad en el ADN mismo de la organización. Así que en las empresas maduras, en las empresas que ya están migrando de lo independiente a lo interdependiente, del autocuidado al autocuidado, el esquema de seguridad está incluso en esta evaluación 360 que se hace en esas empresas. Otra buena práctica, en las empresas, normalmente, el esquema de ascensos está definido simplemente por lo que dice gestión humana y algunas cosas que dice operaciones o ventas o como quieran llamarlo. Imagínate ahora, como ya te la llevas también con gestión humana, y están trabajando en equipo para solucionar los problemas de ambos en cuanto a lo de clima laboral y clima de seguridad, incorporar una variable en la política de ascensos que incluya seguridad. Por ejemplo, en una empresa, vienen 10 trabajadores, hay una vacante para ascender. Entonces, hay 100 trabajadores que postulan. De esos 100, solamente 10 cumplen con todos los requisitos. Comienzan a depurar con entrevistas, con cosas, y al final quedan 3. Y cualquiera de los 3 tiene las competencias que dice gestión humana y que dice el área que lo va a recibir. Y cualquiera de los 3 puede tener ese cargo. Imagínate que la variable definitiva para el ascenso sea seguridad y que se comunique. Mira, Pepito Pérez obtuvo este ascenso porque él es un líder en seguridad, porque es un trabajador seguro, porque tiene mejores indicadores de seguridad, porque tiene esto de seguridad. ¿Ves? Ese tipo de cosas se pueden lograr cuando entrelazamos el plan de acción de nuestro programa de mejoramiento de cultura con el de mejoramiento de cultura laboral. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta es que si el clima laboral y el clima de seguridad tenían en relación. La respuesta es verdadero. Luego, ese informe tiene muchas páginas. Ese informe que te dan del diagnóstico tiene muchísimas páginas, es muy grande. Pero una forma de graficarlo y verlo es más o menos así. Tú ves de qué pie escogías, cuáles son tus debilidades, y también ves qué estás haciendo bien. Cuáles son los puntos que la gente está valorando más. Por ejemplo, aquí. Los puntos que están más cercanos al 1 son los malos. Es decir, son los negativos, son los rojos, son los deficientes, son los patológicos, son las debilidades. Y las dimensiones en las que están más cerca al 4 es donde está mejor valorado por el trabajador. Entonces, aquí hay tres que están bien valoradas. Compromiso colectivo, conciencia de riesgo y ambiciosa de colectivo. Esos están cercanos al 4. En cambio, hay unos que están muy mal valorados, como la confianza en la prevención, el compromiso de la dirección, la implicancia de la dirección. En resumidas cuentas, lo que están diciendo ellos es que lo que depende de ellos está muy bien, pero lo que depende de la empresa está muy mal. Ok. Entonces, tienes debilidades y tienes fortalezas. ¿Por dónde comienzas? Yo les preguntaba, ¿el plan de acción debería comenzar por las debilidades? Entonces, aquí hay una pregunta, y ahí hubo un 30% que dijo que era falso. Solamente un 30% dijo que era verdadero. Vamos a verlo ahora. Normalmente, la gente como que tiende a ver el lado malo, el lado negativo. Sin embargo, acá, por ejemplo, esta es la forma de mostrarlo. Imagínate que lo rojo es lo más malo, ¿de acuerdo? Y lo verde es lo bueno. Y entonces, lo rojo es lo que te llama más la atención. Entonces, bueno, comencemos por ahí. Comencemos con esas debilidades, comencemos allí por lo malo, comencemos... Tenemos que quitar eso rojo y convertirlo en verde. Este es el objetivo. Entonces, a veces descuidamos lo verde por enfocarnos en lo rojo. Es decir, a veces descuidamos nuestras fortalezas por enfocarnos en las debilidades. Como lo que tenemos que mostrarle a la gerencia es que cuando yo hice el primer diagnóstico, este estaba rojo, pero un año después ya mejoró y ya comenzó a estar en verde o por lo menos ya está en naranja o amarillo. Entonces, nos enfocamos en lo malo, en lo negativo. Sin embargo, déjame contarte una historia. Y yo, aunque primero, dame tu opinión. ¿Por dónde comenzarías tú para tu plan de acción? ¿Comenzarías por las debilidades o por las fortalezas? A ver, por favor, escribe en la sección de comentarios ¿Por dónde comenzarías tú? Acá dice arrasar con las debilidades. Silvana Valle dice que ella comenzaría por las fortalezas. Diana Bolena, con las fortalezas, podemos arrasar con las debilidades. Me gustó esa expresión. Glenda Ide dice que ella comenzaría con las debilidades. María Jimena dice que por las debilidades. Nancy del Socorro, también debilidades. Ana María Pérez Torres dice que iniciaría por las fortalezas. José Darío Saavedra, por las fortalezas. Dubán Emiro diría por las debilidades. Doris Carolina, por las fortalezas. Estamos divididos. Estamos divididos. Algunos dicen que por las debilidades. Otros dicen que por las fortalezas. Bueno. Déjenme contarles acá la historia que les dije que les iba a contar. En Vietnam, nosotros conocemos, escuchamos de Vietnam. Es por una guerra que hubo, ¿se acuerdan? La guerra de Vietnam. Por Rambo también. En Rambo, Rambo es un veterano de la guerra de Vietnam. Tú sabes que Vietnam, efectivamente por esas guerras que hubo, Vietnam quedó muy mal económicamente. Y en los años 90, tenía una tasa de desnutrición infantil muy, muy alta. Por eso, la ONG Save the Children, esa ONG internacional, mandó una misión en los años 90 allá a Vietnam para tratar de ver cómo disminuir esa tasa y solucionar y este problema de desnutrición fuerte que había ya en Vietnam. Entonces, la desnutrición, pues, está sacada a la pobreza, a la falta de recursos. ¿Cómo vas a solucionar la pobreza? Es difícil. Entonces, por más que tú, por más recursos que den en Save the Children, con los recursos que se les da, no va a ser suficiente para acabar con la pobreza, para mejorar, para hacerlo sostenible en el tiempo. El día que ellos se fueran de allí, el día en que ya no hubiese más ayuda, otra vez iba a caer el tema y subiría nuevamente la desnutrición. Así fue que ellos comenzaron a analizar cómo podríamos trabajar acá, en Vietnam, con los pocos recursos que tenemos, pero que sea sostenible en el tiempo. Y fue que comenzaron a ver que en lugar de enfocarse en esos niños desnutridos, que eran más o menos el 80%, comenzaron a ver que era el otro lado de la moneda. Hablemos de ese 20%, de ese poquito, de esos niños que sí están bien. Hablemos de por qué si ambos grupos viven en el mismo país, porque hay unos niños que están mal alimentados, desnutridos, y hay unos niños que sí están bien alimentados. Y comenzaron a analizar, a ver, a hacer reuniones con las madres, a comenzar a pesar a los niños, a identificar los hábitos que tenían esas madres, los comportamientos que tenían esas madres, lo que hacían esos niños. Y lo que encontraron en común fue que donde los niños estaban sanos, donde los niños no tenían problemas de nutrición, era que las madres, no solamente le daban arroz, sino que allá en Vietnam, el arroz, como se cultiva bajo agua, aprovechan de una vez también para cultivar peces, y para criar peces, y para criar camarones. Pero los peces eran para ricos, eso entonces descartado. Ellos no podían comer la carne y el pescado, pero los camarones se reproducen muy fácilmente, y con unos pequeños camarones, al poco tiempo tenían muchos camarones. Entonces, en esta población, a los niños se les comenzó a dar camarones. eso era visto como un alimento de adultos, no de niños. Por eso, en el otro 80%, tenían problemas de nutrición porque no les daban proteínas, les daban solo arroz, carbohidratos, harinas, mientras que este grupo sí le daba, además del arroz, le daba proteínas que venían del camarón, adicional también, ahí cerca hay unas plantas que también le daban, esas plantas eran como la función que ejercen hoy en día las verduras, las hortalizas, las frutas, entonces tenían carbohidratos, proteínas, vitaminas, por eso este grupo estaba más sano que el resto. Y eran igual de pobres, en el mismo país, con los mismos problemas, sin embargo esta gente cambiando y haciendo con los recursos que tienen disponibles sin más que los demás, simplemente con los mismos recursos, sino que adoptándolo para niños se creía que los camarones no eran comida alta para niños pero ellos lo preparaban de tal forma que era muy fácil de masticar y comer por los niños, tenían una fuente de proteína y además también una fuente de vitaminas, por eso es que esos niños no estaban desnutridos. Entonces, si tú ves, en lugar de enfocarse en lo malo, en lugar de enfocarse en las debilidades, Save the Children encontró mejores resultados como enfocándose en qué? en lo positivo, en las fortalezas, en lo bueno. De ahí, incluso, salió un estudio que hoy todas las ONGs hacen esto, todos los que trabajan con problemas sociales ahora ya no trabajan solo con lo negativo, con lo malo, sino que trabajan con lo positivo, con las fortalezas. Incluso hay un libro que se llama El poder de la desviación positiva, The power of positive deviance, y lo vas a encontrar así en inglés, en español sería como la desviación positiva. no vas a encontrar mucho material en español, pero vas a ver que casi todas las ONGs del mundo, incluso hay una ONG que se llama así, se llama Positive Deviance. Entonces, los problemas sociales como los nuestros, como el nuestro, que es el clima de seguridad, la cultura de seguridad, un problema social dentro de la empresa, se resuelve mejor usando este esquema, que es la desviación positiva. En lugar de ver lo rojo, lo negativo, lo malo, comenzamos a ver qué tienen en común las áreas, los grupos, las personas que dicen que ven la seguridad como interdependiente, que la ve positiva, que la ve verde, que la ve bien. Comenzamos a averiguar y con esa fortaleza que tenemos allí, ahora comenzamos a aplicarlo en nuestra empresa. Entonces, no te vayas por lo negativo, no te vayas por las debilidades, ya tienes soluciones allí en tu empresa, ya tienes la evidencia, la prueba de que en algunas pequeñas partes sí funciona. mira, es pequeño lo verde, pero está, está presente, entonces averigua qué es eso verde que está funcionando y te vas a encontrar, no, es que en tal grupo allí dejan que los trabajadores se involucren más. Bueno, ¿qué tienes que hacer donde está en rojo? Replicar eso que viste acá en esta área que está en verde, replicarlo allá. No, que esta gente ve verde la comunicación, ¿por qué? Porque su jefe se sienta con ellos, les pregunta si quedó todo claro, como ellos tienen, se quedan callados y dicen, ah, bueno, entonces, por favor, vamos a hacer un ejemplo más claro y ustedes mismos lo van a explicar. Entonces, hasta que no quede totalmente claro, no se deja de realizar la comunicación. Ok, bueno, usemos eso mismo con los demás grupos. No, este líder adicional a ver los esquemas de calidad y de producción y ventas, él comienza con la parte de seguridad. Ok, bueno, también con los demás. Entonces, comienzas a ver todas las buenas prácticas, comienzas a ver todo lo verde, todo lo positivo, todas las fortalezas. y esas fortalezas, entonces, son las que te van a ayudar a, como decía, creo que era, se llamaba Nora, decía, arrasar. Me gusta esta palabra que ella escribió allí. Las fortalezas nos ayudan a arrasar con las debilidades. Entonces, no comienzas con lo rojo, no comienzas con las debilidades. Ya hay pruebas en tu empresa de que sí hay verde, que sí hay fortalezas, que sí hay cosas positivas. Comienza por eso. Analiza eso y esas son las que tienen que seguir replicando en las zonas donde se está viéndolo como rojo. Así va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más efectivo. Todas las ONGs y todas las empresas que tienen problemas sociales como el nuestro están usando esta metodología. Entonces, te recomiendo este libro El poder de la desviación positiva. Comienza a buscar esos trabajadores que no se han accidentado, esos trabajadores que son líderes en seguridad, esos trabajadores que sí tienen un buen comportamiento. Comienza a ver que tienen en común por qué ellos sí cumplen con las normas de seguridad, por qué ellos sí lo hacen. Comienza a ver de este grupo de líderes, de supervisores, de coordinadores, de producción, no todos no todos valoran más la producción que la seguridad. Hay unos que sí, hay uno, dos, tres, averigua por qué ellos sí. Comienza a ver qué tienen en común y extrapola eso que identificaste en ese grupo pequeño en los demás. Esa es la recomendación que te doy y que no solamente es un consejo de Pablo Pinto, no, es, mira, todas las ONGs están usando esta metodología. Como tienen pocos recursos, las ONGs reciben donaciones, reciben recursos, pero son pocos y las necesidades son muchas. Entonces, tienen que usar la metodología más eficiente y la metodología más eficiente no es atacar lo negativo, sino es buscar en lo positivo. Ahora, el último punto. Estos planes de acción no, no pueden ser como planes de por ejemplo de inseguridad, se habla mucho del plan anual de seguridad y sí, un año es un buen periodo, pero esto no es una carrera de así de los 100 metros planos que hay que hacerlo rápido. Cambiar la cultura de seguridad en lugar de ser una carrera de 100 metros planos sería más bien como una maratón, es decir, algo más a largo plazo, más de largo aliento. Una cultura de seguridad no cambia en un año, me atrevería a decir que tampoco en dos años. Los planes de acción que he visto en empresas sólidas que han cambiado o están cambiando su cultura de seguridad es planes quinquenales. ¿Qué quiere decir quinquenales? De cinco años, planes a cinco años. ¿Cuál es el problema con ver un plan a cinco años? Que es muy difícil que tú a cinco años veas resultados inmediatos y eso como que te desanima un poco. Entonces, por eso, si bien es cierto tú vas a hacerlo quinquenal a largo plazo, también es recomendable tener metas más a mediano plazo e incluso, sobre todo, hacer énfasis en las de corto plazo. ¿Para qué? Imagínate, tú tienes que subir una montaña y tú ves esa montaña tan alta, tan empinada, tan arriba, que se ve muy, muy compleja. Sin embargo, si nosotros a este camino largo le ponemos escalones más pequeños, cada vez que lleguemos a un escalón nos sentimos a un escalón más cerca. Estas son las metas a corto plazo. Subir en el escalón no te da la satisfacción de llegar, pero sí te da la satisfacción de haber subido ese pescaño. Entonces, esto incluso viene de otras buenas prácticas, por ejemplo, en karate. Llegar a cinturón negro es de años. Normalmente los cinturones negros son adultos, son viejitos, requieren mucho tiempo, pero ¿cómo haces para motivar a un niño o a un adolescente para que no pierda la motivación y no vea como que es muy lejos, es muy a largo plazo llegar a cinturón negro? Lo que hacen en karate es que de una comienzas con un cinturón y luego con esfuerzos a corto plazo puedes tener otro cambiar de cinturón, sentir que tienes un avance. Es cierto, estás en el cinturón amarillo, pero ya no estás en blanco. Estás lejos del negro, pero ya tienes algo y luego te dan el cinturón naranja, después el verde y así. Son pequeños logros, así como estos que son pequeños escalones, pequeños pasos, entonces si bien es cierto en la planificación tú debes hacerlo a largo plazo, también deberías considerar las metas a corto y a mediano plazo. Pero respondiendo a la pregunta que era como la cultura requiere tiempo, entonces tenemos que hacer planes a largo plazo, sí, sí, pero como los planes a largo plazo tienen a desanimar para que tú veas y que la empresa también vea la alta dirección también vea cambios y que se mantenga la motivación, es bueno también agregarle a ese plan de largo plazo metas a mediano y a corto plazo. Ahí la respuesta correcta es si era verdadero, ¿de acuerdo? Si es verdadero, porque tenemos que trabajar a largo plazo, eso no se va a solucionar de un día para otro. Los planes de acción no pueden ser a un año, tienen que ser a cinco, cuatro, seis. Los planes de gobierno de un país no son a un año. Los planes de la construcción de un ferrocarril, de un metro, de cosas así son más a largo plazo. Es por eso que algunos gobiernos no tienen ese tipo de soluciones porque como no lo ven en su gobierno, ahí, digamos, construir algo muy bueno para un país no se hace en cuatro años y es lo que demora un periodo presidencial en Colombia. En Perú son cinco años. Entonces, hay muchos presidentes que no le dan visto bueno a algunos proyectos porque ¿para qué hacerlo yo si no lo voy a inaugurar yo sino que lo voy a inaugurar otro presidente? ¿Ves? Entonces, nosotros no podemos tener esa mentalidad en la empresa. En la empresa sí tenemos que tener esas metas a largo plazo. pero para dar esa motivación para que no se pierda una buena práctica es como más en los del karate dar pequeños incentivos pequeños pequeños logros haciendo metas a corto y mediano plazo. Eso es lo que tenía para ustedes en este día. Ahora Lina nos va a ayudar nuevamente haciendo el sondeo de estas tres preguntas y por favor vamos a dar un minuto para que sean para que respondan sin ninguna presión y podamos demostrar lo que hemos aprendido en esta mañana. Lina ¿estás por allí? Claro que sí Pablo bueno gracias vamos a dar inicio entonces a la parte final del sondeo les recuerdo que en sus pantallas van a observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta así que vamos con la primera pregunta ¿existe relación entre el clima laboral y el clima de seguridad? ¿esto es falso o es verdadero? ¿qué dicen ustedes? damos un minuto para que contesten por favor como dijo Pablo tómense su tiempo lean muy bien la pregunta y contesten ahí seleccionen la respuesta desde sus pantallas ya vamos para el 50% de votantes todavía nos falta la mitad así que por favor seleccionen la respuesta correcta eso muy bien ahora nos faltan muy poquitos bueno últimos cinco segunditos perfecto cerramos la primera pregunta vamos a ver qué contestaron ustedes bueno Pablo el 5% nos dijo falso y el 95% nos dijo verdadero cuéntanos cómo nos fue muy bien aunque ya la mayoría sabía sabía el sacado el 91% en el 90% y ahora está el 95% así que sí ya muchos sabían pero bueno ahí subimos un 4% bueno muy bien vamos con la segunda pregunta cuando se trabaja el plan de acción de culturas de seguridad se debe comenzar por las debilidades y por último en las fortalezas qué dicen ustedes seleccionen ahí la respuesta correcta esto es verdadero es falso qué dicen nuevamente un minuto para que contesten por favor bueno mientras ustedes van votando ahí yo les recuerdo que las personas que participaron el día de hoy van a recibir el enlace de conexión a la siguiente sesión el día jueves jueves de la próxima semana estarán recibiendo el link de conectividad para la siguiente sesión con Pablo entonces ya saben muy atentos al correo bueno últimos cinco segunditos para que contesten por favor bueno muy bien cerramos la segunda pregunta y bueno Pablo acá el 56% nos dijo falso y un 44% nos dijo verdadero entonces acá o sea aquí cambió bastante el porcentaje a la primera parte ¿no? sí cambió pero igual bueno cuenta yo le dediqué bastante tiempo para explicar pero no sé bueno por lo menos hay un 56% que que sí que sí presta atención yo siento que también como es horario laboral no todos están están conectados pero como que también están en su día a día y explica un poco eso pero bueno hay un 56% que sí estuvo atento y está pendiente bueno y vamos con la tercera y última pregunta ¿cómo la cultura de seguridad requiere muy la ola ¿me escuchan? ahora sí ¿ya me escuchas? ahora sí espérame porque tengo doble conexión listo ¿me escuchas ahora sí? sí listo muy bien vamos entonces con la tercera y última pregunta y disculpen tuve un inconveniente con la red con mi internet pero bueno ¿cómo la cultura de seguridad requiere mucho tiempo? los planes de acción deben ser a largo plazo ¿esto es verdadero o es falso? ¿qué dicen ustedes? seleccionen ahí la respuesta correcta por favor contesten como la cultura de seguridad requiere mucho tiempo los planes de acción deben ser a largo plazo ¿falso o verdadero? últimos cinco segundos para que contesten bueno muy bien cerramos la tercera y última pregunta vamos a ver qué contestaron el 42% nos dijo falso y un 58% nos contestó verdadero entonces cuéntanos Pablo ¿cuál es la respuesta correcta? lo que dijo el 58% es verdadero verdadero muy bien bueno Pablo mi querido Pablo llegamos al final de esta sesión como siempre pues dándote las gracias a ti por acompañarnos el día de hoy como todos los viernes en el mismo horario y por supuesto nos vemos el próximo viernes 10 y media de la mañana hora colombiana con una nueva sesión muy bien gracias a todos nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios cuídense mucho claro que sí claro que sí a todos muchas gracias por su participación les recuerdo visiten posipedia www.posipedia.com.co para que se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas nos vemos ahorita a las 2 de la tarde con el tema felicidad y bienestar saborear lo bueno de la vida con el doctor Roberto Machado a las 2 de la tarde ya saben nos dejamos con el siguiente video que tengan una feliz tarde y y Gracias por ver el video.